Vengo a presentar a la Comunidad de 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 la Comunidad, con la propuesta de consultorio de acuerdos. En otros palabras, el informe que te pido a no ser únicamente consiste en un informe de código sobre las posibles auditorías financieras, practicadas y las de todas las poblaciones de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, realizadas traseras, durante los años y años, y no se trata de una pregastura de análisis de la fuerza pública, aprobada por las primeras de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Como el rendimiento y su solicitud, los resultados financieros de los involucrifos de mögredos de Aroger son de caminos para mostrar la eficacia para acertar ese servicio, la eficiencia comercial de cooperación y la salud, la intimidad, fiscales y facilidades a dos semanas. Tongo a decir, que el éxito de la captainidad fiscal y financiera, así como del compromiso de la hormonal que se ha sustituido, se desplegará con una mayor calidad en la prestación del servicio del servicio del trabajo asistente. El Congreso del Estado de Tabasco solicita la Comisión Estatal de Agua y Panamí, sobre Tabasco Ocea, a que le esté conforme que sea la organización de uno de los primeros fondos que han generado la producción en sus actividades, así como de la construcción y evolución de la construcción en las poblaciones federales y en las salas que han ingresado los financieros de 2007 a 2011. La que compreste la construcción en los primeros fondos de la construcción en los primeros fondos y de la construcción en los primeros fondos de Tabasco, hasta que su constitución como la actual sea a efecto de conocer la población de los estados financieros, la eficacia del servicio público, la eficiencia en los primeros fondos de la construcción y la sostenibilidad financiera de su desempeño. Artículo 2. El Congreso del Estado de Tabasco requiere a los órganos de la construcción superior del Estado a que presente ante la primera condición de la construcción de la sostenibilidad financiera un informe especial que requiere la posible práctica de la construcción financiera y otras observaciones en el Estado se han incitado a todos los recursos públicos que han recibido la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento. Con motivo de las apostaciones estatales, aportaciones generales e inmenso apoyo que han generado dicho gobierno descentralizado, los anterior confundidos entre los años de 2007 a 2012, a efecto de conocer bien amada como parejo de sus estados financieros y la sostenibilidad que se ha generado el desarrollo de este gobierno descentralizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.